Saludos, bienvenidos a una nueva búsqueda, ya saben, aquí de madrugada, aquí vemos un espejito, hay que ver si está bueno Sean todos bienvenidos a un nuevo videito, aquí está este espejito Se cuelga y trae su basecita ahí abajo, me lo voy a llevar Ahí le ponemos un cable a ver si prende, los foquitos y a ver que tal El cristal está bueno, no está roto, está bueno, el espejo que diga, está bueno, vámonos Súbanse todos a la troca, que nos vamos a la búsqueda Aquí está esta casita, voy a ponerla ahí de adorno Esto se va, esto es una bolsita, ya también nos vamos a llevar No quiero hacer tanto ruido Aquí está esta bolsa, esta bolsa está buena Ahí hay una, más, dejé de ver si está buena y ahorita les enseño La otra bolsa no estaba buena, pero aquí está, esta es como para ver películas O sea que está bueno Y lo más importante, lo más importante es que aquí está su cargador Y su control remoto Se va, vámonos Aquí hay una lladera Vamos a, vamos a verla Aquí está Aquí está una lladera Las manos ya les, como que les pegó mucho el sol A las agarraderas, pero La tapa se ve buena De acá adentro, pues algo mugrosa Pero así no la vamos a llevar Así se va a ir Allá le damos su lavada Así está bueno Ahí se va Hay que revisar estas bolsas A ver si tienen algo bueno Esta esta bolsa tiene varias reglas A ver si yo quito Ahí está Star Wars ¿Dónde está Star Wars? Esta bolsa me la voy a dar así completa Acá no tenía esta No sé si se va a ir así completa Como Esta bolsa se va completa Allá les cogemos Y allá tiramos lo que no Lo que no esté bueno Lo tiramos allá Ya les chequeo alguna otra Pero no, no Ahí van saliendo cositas Ahí fui abriendo bolsas Salieron ahí el El de la película del Toy Story Unos patines chiquitos Son chidos Un Batman Su capa creo que es eso Un carrito Ahí van saliendo Ahora les vamos a dar Para chequear aquí Que más Y Vamos a tratar De sacar lo que más se pueda Y que vamos a seguir Esto es mucho regadero Ahora no, no lo llevamos todo Pero ahorita a ver que más sale Ok pues nos vamos Salieron otros Joguetitos Otros monitos ahí La muñeca del Toy Story Los monitos ahí Carritos Mueves cositas Una paja de Una paca de billetes Unas tarjetas del Pokémon Todo esto se va A este le vamos a echar enfrente No se vaya a volar Aquí está un telescopio Se rompió Pero A lo mejor le puedo quitar Este nomás El de arriba Y a ver si A ver si jala Le colocamos otro tripié Y se lo podemos poner Vamos a ver A ver si jala este No veo nada yo Pero no se Puede que si sirva Se va Mi gente No ha salido mucho Aquí otra hielera Aquí la miramos Otra hielerita Que ahorita está buena Y si está buena Pues también se va Miren Ahí está Algo bien Algo bien Esta hielerita Se va a ir también También se va También se va Esta hielerita Ahí está Aquí le cabe 53 latas Dice A su mecha Pedas Pedas segura Vámonos Vamos a ver Estos banquitos Vamos a ver Estos banquitos Que están aquí Son tripas Son tres A ver Que tal se ven Se ven Dajo arriba Se ven bien Se ven bien Cuidados Pero pues hay que ver Si no están Dañados O que ya no bajen Suban Este si baja Parece que si baja Ya es todo Ya es todo Lo que bajo Acabas Se sube un chingo Ahí está Este está bueno Este creo que ya no sirve Este ya no sirve A ver este Ok Ya vimos Porque el que Este ya no sirve Este ya se Se va solo Se cae solo Ya se daño Este lo vamos a dejar Y este se rompió de aquí Este es el que salió mal Así que este se queda Voy a llevar estos dos Estos dos si sirven Estos dos están buenos Una buena Son dos Así que Se van a vender Vámonos Quiero ver que es esto Este es un mueble Pero ya está dañado A ver si hay algo Aquí en la cama Pura basura Vamos a ver Estas macetas Estas macetas Si no las van a llevar El mueble ya no Ni la otra La cama es pura basura Pero las macetas Si se van a ir Vamos Aquí está una bicicleta Para hacer ejercicio A ver Vamos a ver Que tal está Y le falta Un pedal Le falta Ahí está el pedal Pero Al parecer Y creo pensar Que Se barrió Esta cosa Parece que está Barrida Pero aquí está El pedal El pedal está roto También A lo mejor Nos Por eso la tiraron Porque se le rompió Este pedal Pero La bicicleta Se ve muy buena Gas Cosas No muchas Pero si buenas Cosas Nos paramos Por esta bicicleta La vamos a echar A ver Que rollo Le vamos a poner Otro pedal Le cambiamos Los dos Que sean diferentes Y A ver Que tal Ya se va Ya se va La bicicleta O no Lista Para hacer ejercicio Ahí está Aquí está Un casito Un caso Vamos a ver Si está Está bueno Está bueno Está bueno Para hacer las carnitas Aquí De este caso De estos Estos Ya en el trabajo En el trabajo De estos Más grandes Pero tenemos Uno de esta medida En mediano Uno más grande Y uno más chico Pero está bueno Para hacer las carnitas Se va Vámonos Voy a subir Esta mesa Más que la tengo Que echar de volada Porque están haciendo Trabajo ahí Está chida Más que la tengo Que subir de volada Porque les digo Que están haciendo Trabajo ahí Los compas Y no les quiero Estar aquí estorbando Vamos a ver La llevo ahorita Para subirla A ver si la puedo Aventar No más ahí Ahí está Ya más adelante La acomodo bien Por ahorita Ya está ahí Por ahorita Se va Ya más adelante La acomodo Ahorita más adelante Las sillas Ya están todas Dañadas Ya no sirve Pero la mesa Está chida Ahí está Vamos a Vamos a acomodar Un poco Este lo agarré Ahí también Estaba ahí Luego Luego Es que le digo Que están Haciendo trabajo Ahí Y cuando Lo quise estorbar Por eso Agarramos Esta ahí Ahorita de volada Ahorita vamos a dar Aquí un poquito La mesa Porque nomás La aventé ahí Y pues Se me vaya a caer Ahí está la mesa Está chida Tiene aquí No puedo ponerle Algo yo creo Y no le faltan Unas partecitas De estas Pero No pasa nada No se ve tan mal Maderita Así como Estas parcitas Se le están levantando Pero Yo creo que alguien Te va a dar La compra así Así que ahí se va a ir Aquí está una hielera más Está aplastada aquí Pero no Creo que sea Un elemento Y ahí tiene Unas partes De carros Ya estas partes Ya bien dañadas Ya están Bien dañadas Si no han pasado La basura Las echamos ahí En la basura A ver si ya pasó No Otra reformación Ha pasado Hachala acá Mira Estos me sirven Los de estos Nomás Para Alguna máquina De presión De De lavada De presión Se le ponen No han pasado La basura Aquí Vamos a Echar lo que tiene La hielera Aquí a la basura La usaron Como gote De basura Se me la lleva Ahí está Ahí lo dejamos Ahorita ya Atrasito Es esta caja Es que le digo Que están haciendo Concepción aquí Y subimos a esta caja Tiene juguetes Allá los despejamos A ver si tiene Unas partes buenas Lo que no Pues ya saben A la basura Pero esta hielera Si se baja Vámonos Son otros palos Ya que están nuevos Pero ya saben Que son Oh es un juego Son para un juego Con esto Se avienta Uno la pelota Y la otra persona La tiene que agarrar Con el mismo palo Están nuevos Están nuevos Aquí tenía algo Malo La bolsa ¿Dónde estaba? Tiene pelota Tiene unos pelotitas Tiene cuatro Cuatro paquetes nuevos Se va Ya es todo No más eso Vámonos Vámonos Este ya está vacío Bueno mi gente Ya llegamos a la casa Ya es tardecito Las once de la mañana Van a ser Nos fuimos desde las cinco Ya que son seis horas Pero ya llegamos La verdad salieron buenas cosas Hileras La bicicleta Los banquitos El portabebes Las macetas de plástico La mesa El caso Varios juguetes El espejo Varias cosillas la verdad Así que ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Listo Gracias Gracias Les mando un fuerte abrazo Desde aquí Desde Las Vegas Cuídense Dios me los bendiga siempre Y Légaleme un like Un comentario Díganme que piensan Gracias 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 Ahí está Listo Gracias 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 Listo Lo que sea Un comentario No Es Un comentario Gracias por ver el video.